Hello. Hola. Hola, soy Dora. Emily. El día de hoy este vlog va a ser un poco, no un poco, bastante diferente. Estoy tratando de grabar mi tarde en un viernes. Son las 4.10 de la tarde, así que es viernes en la tarde. Mi mañana, pues ya la conocen. Si no la conocen, tengo bastantes vlogs que les puedo explicar eso, pero decidí grabar el día de hoy un poco tarde, ya que pues mi mañana fue totalmente diferente, algo de otro mundo. Bueno, ok, no, exagero, exagero, machín. No nada de otro mundo, sino que fue una mañana muy ocupada, pues, y como que yo nunca paso ocupada, para mí es algo de otro mundo, pero en realidad es cosas normales. Así que pues la mañana no quise grabar tanto ni empezar a grabar nada, porque andaba como que a las carreras, haciendo todas mis cosas que tengo que hacer. So ya, feliz viernes. Por acá, ya va a ser hora de la cena. Los viernes no hago de cenar, así que no voy a hacer de cenar. Para los que ya me conocen, los viernes nunca, rara la vez que cocine, pero no hago de cenar. Lo que sí tengo que hacer es limpiar la cocina. Vamos a limpiar la cocina. Déjales, enseño la cocina. Me da vergüenza, pero déjales, enseño. Primero miro a la cachetona. Anda, güey, güey, aquí llegando de la escuela con tres zapatos. Mateo anda cansado de su día largo. Y nadie con sopa marrucho como siempre. También Lili nos se quiere enseñar su pavo primero. A ver, tu pavo. Oh, 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 ok, ¿nos vas a bailar también? A ver. Oh, 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 ok. Oh, ok. ¡Tato! Oh, wow, ok, perfecto. Amele, gracias. Ok, ¿quieren ver mi cocina? ¡Tato! Otro de otro mundo, pero no hay problema. Ya prendí mi cafetera para prepararme. ¿Lo pongo aquí? ¡Aquí parte! ¡Ay, no! ¡Se ha caído un imán! ¿Qué imán? ¡Iman! ¡Iman! Gracias. ¡Voy a todos los zapatos, ponche slippers! ¡I, imán! ¡I, imán! ¡I, i, i! Lo que voy a hacer es meter estos platos al lavaplatos. Mientras me voy a preparar una taza de café. Para agarrar un poco de pila. Porque para estas horas del día tengo absolutamente cero de energías. Para hacer cosas así. Y más en un viernes cuando voy con mi mamá, voy al cajero, hago el banco. ¡Hago el banco! ¡Hazme el favor! Voy al banco, pago billes. Mi cerebro está como que a mil por hora y lo único que quiero es dormir. Así que, una taza de café, por favor. Cuando quieras una. Necesito una cafetera nueva. Estoy a tardar demasiado. Gracias. Mientras, vamos a vaciar este lavaplatos para volverlo a llenar. Por eso pierdo las cosas, por eso. En Instagram aprendí que... Ok, mi amor. Que el día de Acción de Gracias o el día de Thanksgiving no salgo nacional mundial. Yo bien pensé que se celebra en todos lados del mundo. Pero, pues no. En los en vivos... En un en vivo de Instagram me di cuenta que... Pues es lo más en Estados Unidos. Y yo bien que pensé que era como que... ¡Oh my God! ¡Feliz Día del Pavo a todas! Y... Estaba como que... ¡Ah! ¡Pavo! Ya, pavo. Ah, eso ya. Los voy a cogelar. Porque, pues, tienen el día festivo todo un mes. Un mes. Imagínense, me muero. Toda una semana. Así que los voy a cogelar. Porque me van a dar a lambre a estas niñas. Vamos a quitar todo esto de pastura. ¡Tarán! Quedó limpia. Miren, ahí va ya. Ya va agarrando, dijera mi mamá. Figura la cocina. Usé este para limpiar la estufa. Dice que corta grasa y quién sabe qué. Y, pues, nos fue muy bien. Saqué estas. No iba a ser de cenar. Pero, siento que comida rápida otra vez como que, ¿no? Pero yo tampoco no tengo hambre. Pero la saqué por si al caso. José quiere... Creo que sí se lo voy a hacer para que no vaya a la tienda de comida o a la tienda... O a un restaurante rápido. Pienso que se lo voy a cortar. Y ahí tengo camarones. No sé si la pueda mezclar con camarones. Son tablitas. Así que... No sé si lo alcanzan. A ver, ahí sazonarlo nomás. Así como para tacos. Y ponerle camarones. Y hacerlos en taquitos de tablitas. Camarones. Salsa. Y todo. ¡Uy! No tengo limón. ¡Oh! Sí tengo limón almayor. Ya. Ese es el plan. Por eso eso está aquí fuera. Miren, compré estos. Que... Se supone que es para lavar el drenaje. Esta cosa de aquí. No sé qué tan bueno sea. Solamente sé que pues huele a limón. Es todo. Y la idea es de que prendas tú... No sé si me van a alcanzar a ver. Probablemente no se me vayan a caer. Ok. Tienes que abrirlo como el tamaño de un lápiz. Bueno, mi lápiz es rezo. Mira, no se crea. Como así. Pero como se le hace a ver si puedo escribir. Y déjalo correr con agua super mega caliente. Déjalo en la patrota para que lo escuche. Y nomás una bolita le tienes que poner. Una nomás. Ok, no tienes que hacer eso. Y luego vamos a prenderlo. Con eso te supone que tu drenaje tiene que estar limpio. Y pues sí huele a limón. Pero pues es todo. No es como que la... Wow, gran cosa. Ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien frío, papi? ¿Qué, mi amor? ¿Quieres mac and cheese? ¡Mami! ¿Está hecho aquí en el de Paw Patrol? ¡Ay, Lloreta! ¡Está caliente! Te estoy diciendo Miren, ahorita ando aquí Contestando comentarios Así que, pues, ahorita Tengo tiempo Dice Danaisi Hola, hermosa Se ve delicioso el pozole Bellos los niños, me encanta Dios me los bendiga, siempre, siempre Hermosa familia, muchas gracias Igualmente Eso ya, es lo que me pongo a hacer ahorita a la noche Ahorita que no hay nada más que hacer Y a esta Mari ya la había mirado Diciendo, Julie, el guajío y el árbol no es el mismo Ya sé que no es el mismo Quise decir pasilla Chile pasilla Creo que el chile pasilla y el guajío Es el mismo Pero, ay, corrígeme si no Pero igual, aquí te voy a comentar Y te voy a preguntar A ver si es cierto o no Pero igual Es lo que voy a hacer ahorita Es, pues, nomás contestar comentarios Emily Y ya cayó A Mateo Le voy a cambiar el tempo Y Le voy a poner la ropa cómoda Y ya Me estaba mormada Me cae tan mal Estaba mormada Pero dije a mi mamá Me gusta la mala vida Nada me cuesta comprar medicina de la alergia Porque estoy estornudo Y estornudo Y estornudo Y estornudo Y estornudo Y estornudo Y estornudo Batallo porque quiero Miren Le voy a poner la playera Que va con su desapelos Y lo voy a dejar No te estés escupiendo No tienes el jugo gordito Ok No terminé mi vlog Como lo quería haber terminado Haber llegado definitivamente a la noche En todos los detalles Pero No sé si lo voy a subir o no Voy a ver cuántos minutos sea Si son como 3, 4, 6 minutos Pues no vale la pena Pero un 10 minutos mínimo Pues sí Porque tampoco Pues no Así que Espero lo hayan disfrutado Si así fue No se les olvide suscribirse Para formar parte de la familia Así la familia Sigan creciendo De la manita arriba Si les gustó Y nos vemos Para la próxima Bye